La inteligencia artificial, IA, se ha integrado en numerosas aplicaciones de la vida cotidiana. A continuación, se presentan algunas áreas donde la IA se utiliza normalmente. Asistentes virtuales, los asistentes de voz como Siri de Apple, asistente de Google y Alexa de Amazon utilizan IA para reconocimiento de voz, procesamiento del lenguaje natural y brindar respuestas y asistencia en tiempo real. Motores de búsqueda, los motores de búsqueda como Google utilizan IA para mejorar los resultados de búsqueda personalizados, recomendaciones y ofrecer respuestas rápidas a través de funciones como el fragmento destacado. Redes sociales y recomendaciones de contenido, plataformas como Facebook, Instagram y YouTube emplean IA para analizar datos de usuarios y ofrecer contenido y recomendaciones personalizadas. Sistemas de recomendaciones, las plataformas de streaming de música y video, como Spotify y Netflix, usan IA para recomendar contenido basado en los gustos y preferencias de los usuarios, mejorando la experiencia de usuario. Reconocimiento facial, la IA se emplea en aplicaciones de reconocimiento facial para desbloquear dispositivos, etiquetar personas en fotos y videos y en sistemas de seguridad y vigilancia. Automóviles autónomos, los vehículos autónomos emplean IA para la percepción del entorno, la toma de decisiones y el control del vehículo, permiten la conducción autónoma. Estos son solo algunos ejemplos, pero la IA tiene una presencia cada vez más amplia en nuestra vida cotidiana, mejorando y facilitando diversas tareas y experiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!